Tengo miedo de ti Y hay noches en que vivo presionera De quererte un poco más Y tengo miedo Y no vuelves a ver Y no más tardes de que te quiero Vuelves a aparecer Y pones todo el fuego a tu favor Y no vuelves a ver Y no entiendes Que quererte no ha sido No tengo miedo Escuchar a mi corazón Y no vuelves a ver Y no vuelves a ver Y no vuelves a ver Y vuelves a estar más tarde que te quiero Vuelves a aparecer Y por eso no vuelves a ver Y no vuelves a ver Y no entiendes Que quererte no ha sido Y no tengo miedo Escuchar a mi corazón Y noNING a ver Por aquí me ríe No construías sueños Ni creías en mí Recuerdas las distorsiones Un final feliz No has abandonado Solo un hasta aquí Cómo te perdí Cuando comprendí Me duele la tarde para esta canción Me duele decirte adiós Duele fingir que sigo viva Duele esconderse entre esta herida Cómeme un arco Fuiste el corazón Solo soy humana Siempre pensé que volverías Siempre quería en tu lugar Cómeme un arco Fuiste el corazón Solo soy humana Solo soy humana Solo soy humana Solo soy humana Siempre pensé que volvería No sé 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 Siempre pensé que volvería Siempre quería en tu lugar Siempre quería en tu lugar Fuiste el corazón Fuiste el corazón Solo soy humana Siempre pensé que volvería en tu lugar Agregame un arco